Ay, ahora es una fecha también donde la gente compra mucho, 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 mucho a propósito de que el viernes es Black Friday y que los niños también hay que comprarle muchas cosas en Navidad, que se acerca Santa, que se acercan los reyes. Bueno, esos niños a veces nos ponen en aprieto, precisamente en la pizarra hoy nuestra queridísima tía Emma Carolina nos va a hablar de cómo decirle que no a ese muchacho que nada más quiere que le compre, que le compre, que le compre, que le compre y no entiende un no. Tía Emma, ayúdenos. Buenos días. No se escucha. Buenos días, familia. Qué rico saber que ya comenzamos a sentir, ¿eh? Ahora sí la escucho. Ya comenzamos a sentir, no solo el aire, sí. Ay, qué bueno. Buenos días, familia. Qué rico saber que estamos compartiendo un momento de decir, hey, el regalo de decir que no. Sin embargo, y lo primero que ocurre es que los padres se sienten extraños, porque como siempre hemos querido darle a nuestros hijos, lo que en algún momento hubiésemos querido y había limitaciones, este es un buen momento para aprender a hablar, la comunicación sobre el dinero. Los padres les tienen miedo a hablarle a los hijos del dinero, porque siempre se van a preocupar, van a pensar que nos está yendo mal. No. Hablar del dinero implica tú decirle, ¿de dónde viene el dinero? ¿Qué tipo de cosas haces tú para lograr que ese dinero llegue? ¿Cómo podemos crear oportunidades para producir? Porque en la medida de que yo le ame a mi hijo, de qué hago yo, qué hace mi pareja, qué hace el abuelo, qué hace el tío para producir dinero, vamos creando conciencia del valor del mismo. ¿Por qué a veces estos muchachos van al súper o van a la tienda y tú le dices, no tengo dinero? Y te responden, no, pero saca la tarjetita de plástico o saca el papelito que tú firmas, entendiendo que las tarjetitas de plástico o los cheques no están avalados. Yo siempre me siento identificada, como madre yo siempre me siento identificada con los temas que usted trae para poder discernir aquí en El Despertador. Adivine lo que me dice la mía cuando yo le digo que no, y que le digo que no a cada rato. Ay, ¿qué te dice la tuya? Que para qué yo trabajo, que mejor deje ese trabajo, pues si yo no tengo dinero, que para qué trabajo. Así mismo. Mejor deje ese trabajo, pues si tú nunca tienes dinero. No, pero ese es el buen momento para aprovechar y sentarte, siéntate con tu hija, hacer el presupuesto de la casa. A ver, ¿cuáles son los tipos de cosas que hacemos con el dinero? Vamos al súper. ¿Qué tipo de cosas te gustan a ti comprar en el súper? A ver, ¿a qué escuela tú vas? ¿Cuánto cuesta el colegio? Y tú dices, ay, magister, pero yo tengo que hablarle a mi hija tan pequeña. Mira, claro, el costo del colegio no es lo mismo que el valor de su educación. Sin embargo, es importante que ella se vaya dando cuenta. Ven acá. Y cuando nosotros queremos ir a comer a un sitio fuera de la casa, y cuando queremos ir de vacaciones, crear conciencia del dinero, ¿y qué vamos a ir haciendo? Mira, Alejandro Fernández WV recomienda que el 10%, si no más, de todo lo que se produzca, se ahorre. Entonces, enséñale a tu hija, si tú le das un semanal o si le das una mensualidad, si yo le doy 100 pesos, si yo le doy 1,000 pesos, ¿cuánto es el 10% de eso? No importa la edad de tu hijo, si hoy comienza a tener conciencia del valor del dinero y del esfuerzo que toma, tanto usarlo como elegir no usarlo, va a ser más fácil que acepte que tú le digas que no. Ahora, es importante también señalarle a nuestro equipo, decirle comunidad, los chicos necesitan límites. Lo hemos hablado mil veces. Es importantísimo que se establezca antes de entrar al cine, que se establezca antes de entrar al supermercado, antes de entrar a la tienda. Que, mira, vamos a buscar tres juguetes, vamos a comprar hasta 5,000 pesos, vamos a comprar hasta 10,000 pesos, vamos a comprar hasta 2,000 pesos. ¿Por qué eso es relevante? Porque el momento que se va al cajero y hay más de tres juguetes, elige cuál de los tres tú vas a querer. ¿Ves? Yo le estoy creando conciencia, yo le estoy dándole la opción de hasta tres juguetes. No, porque yo los quiero todos. Yo respeto lo que tú quieras. Sin embargo, el acuerdo antes de entrar a la juguetería es que son tres juguetes. O es que es un juguete grandote. O que vamos al super. Yo siempre decía a mis hijos, ustedes pueden elegir algo que quieran, recordándoles que estamos hasta 5,000 pesos. Si cuando se llegaba a la caja, una de las cosas que ellos quisieran era lo que hacía que se pasara. A ellos le tocaba definir que entre hermanos, cuál de las dos cosas nos vamos a llevar, la tuya o la mía. Y se aprende a negociar de nuevo la importancia de establecer los acuerdos. Porque con los acuerdos, tú no me puedes acusar de que yo soy malvada, sucia y deceptora. No. Yo te estoy enseñando hoy a decir que sí y te estoy enseñando en qué momento. No se puede. O sea, y lo otro es, ay papá y mamá, please, por favor, por favor. Que tú sabes que a veces hay dos de ustedes por ahí, yo los veo, déjame ver si los veo bien, que les encanta decir que no. No siempre digan que no. Desde vez en cuando, sorprenden a mis hijos. Cuando menos esperan, tú le dices, ah, pues tal vez, te van a matar. Ahora que piden tanto, tía Elma. Ahora. Piden tanto que si uno se lleva de yo. Oiga lo que dice Félix Sánchez a través de nuestro chat en vivo. Que cuando se sentó con su hijo y le enseñó los gastos de la casa, le dijo cuánto él ganaba. Y el niño le respondió que de dónde saca dinero para pagar tantas cosas. Ah, qué bonito. Qué niño tan consciente. Hay su momento, como estamos hablando de que el mes. No, lo que sí es importante es que ese padre ha ido sembrando. Y como nosotros el mes que viene vamos a celebrar el cumpleaños del niño Jesús. Yo creo que es un buen momento de conectar y ser agradecidos. Hay que darle gracias a Dios. Hay que darle gracias a la vida. Yo creo que la actitud de gratitud permite incluso que los muchachos se den cuenta de cómo dar, papi, gracias por todo lo que logras. A pesar de que te pagas como loco y no hay tanto dinero. A mí no me está faltando nada de lo que verdaderamente yo necesito. Uno hace muchos esfuerzos. Esclarecer mi posición. Gracias, tía Emma, querida. Esclarecer mi posición. Tía Emma tiene como un delay en el día de hoy conmigo. La comunicación no ha sido muy fluida con nosotras dos. Pero déjame terminar esta oración. Déjame terminar esta oración. Déjame terminar esta oración. Yo quiero terminar esta oración. Mi posición como madre o padre es aceptar que aunque mi hijo o mi hija grite, yo voy a mantenerme en control y en paciencia. Toma práctica. Lo que sí tiene que funciona. Me encantó. Como siempre, están atinadas esas conclusiones de nuestra queridísima tía Emma, a través de las vías que están en pantalla. Ustedes pueden acceder a un abanico de temas, también sugerirle para tratarlo aquí en la pizarra. También, por supuesto, tener más información sobre el Colegio Escuela Nueva. Con tía Emma y esos consejos, aprovechenlos, aprovechenlos, porque los vamos a utilizar mucho ahora en Navidad. Hay que saber decir que no, aprender a decir que no, pero también a veces agasajarlos con un sí. Nos vamos, señores. Hasta mañana. Gracias por la sintonía. Bye, bye.